Me ha tocado ver en los altos de Chiapas, no hay cervecerías, qué bueno, ¿qué hay en los altos de Chiapas? Las refresquerías se sientan en las mesas, igual que en las cervecerías, a tomar el refresco. Y ¿dónde quedó el Pozol y el Tacalate, Tascalate? Ya no hablemos del pollo, ese no, los de Chiapas sí saben qué cosa es el pollo.